Algo se me fue contigo Madre, algo se me fue vendido Madre, en las alas de tu alma Madre, hoy tu último suspiro Madre, esa eterna madrugada Madre, algo se me fue contigo Madre Algo se me fue contigo Madre, algo siento que me falta Madre, las raíces de mi vida Madre, en tu vientre se quedaron Madre, en la tierra que tu abonas Madre, algo mío te acompaña Madre, algo se me fue contigo Madre, las raíces de mi vida y de mi sangre Madre, algo se me fue contigo Madre, las raíces de mi vida y de mi sangre Madre, madre Madre, algo se me fue contigo Madre, algo siento que me falta Madre, las raíces de mi vida Madre, en tu vientre se quedaron Madre, en tu vientre se quedaron Madre, la tierra que tu abonas Madre, algo se me fue contigo Madre, algo mío te acompaña Madre, algo se me fue contigo Madre, algo se me fue contigo Madre, algo se me fue contigo Y de mi sangre Algo se me fue contigo Madre Las raíces de mi vida Y de mi sangre Madre Ay madre Algo se me fue contigo Madre Las raíces de mi vida Y de mi sangre Algo se me fue contigo Madre Las raíces de mi vida Y de mi sangre Algo se me fue contigo Madre Las raíces de mi vida Y de mi sangre Madre 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 Madre